Sintonizas XHHF FM 97, justo aquí en el 96.9 de tu frecuencia modulada, con 10.000 watts de potencia y calidad auditiva desde el eje central de operaciones en Valentín Gómez Farías 407, Colonia Otomel, desde Tampico, Tamaulipas, México, una estación de organización radiograma FM 97, justo aquí, justo ahora. Gracias.